A pesar de lo que pasó con la licencia de Velasco y las famosas sedecanes en el Senado, lo cierto es que la bancada de Morena en esta Cámara va con todo en unas cosas mucho más importantes y relevantes. En un caso en particular, ahorita vamos a hablar del sindicato petrolero. Van por la cabeza de Romero Deschamps y han estado operando de tal manera de que van a impedir y ya impidieron que Romero Deschamps se relija y ahora van a impulsar en este mismo año elecciones democráticas en el sindicato petrolero, incluso negándole hasta la toma de nota que ya se había aprobado Romero Deschamps. De esta manera también está operando la bancada de Morena en el Senado y hay que reconocerlo también. Ya reconocerse sus errores y omisiones, pero también sus aciertos. Y es que debo recordar que pasó hace muy poco. El Senado aprobó un convenio sobre libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Por una mirada, pero si no estuvieron las bancadas del PAN y del PRI. Y bueno, uno decía, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el sindicato petrolero? Sí, es una libertad sindical, pero la mayoría de los medios se fueron con que eran para sindicatos, para empresas, no tanto para Pemex o sindicatos oficiales. Sin embargo, tiene todo que ver, todo que ver, porque después de este convenio empezó una operación rápida para que le negaran la toma de nota a Romero Deschamps. Y es que ¿qué pasó apenas en diciembre del año pasado? De manera irregular y de manera adelantada, Romero Deschamps fue aprobado reelecto como sindicato petrolero, aunque no era su momento de reelegirse. En diciembre pasado y a través de su cuenta de Twitter, el todavía secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, hoy secretario de Gobernación, estuvo de testigo y constató la reelección, obviamente reelección a mano de Estado entre todos sus cuates, de Romero Deschamps como líder sindical hasta el 2024. Incluso así lo tuiteó. Felicito al senador Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero y a sus agremadios por el inicio de trabajo de su 26ª convención extraordinaria, que sea para bien de México y de Pemex. Bueno, entonces, pero lo importante es esto, que se eligió de manera anticipada y le dieron la toma de nota a Romero Deschamps de manera anticipada, un año, un año antes. Y la toma de nota es hiper importante porque finalmente el reconocimiento oficial de que el sindicato existe y que el gobierno le va a pagar al sindicato las cuotas. Sin embargo, gana Morena y empieza una verdadera revolución en el sindicato. Y de entrada lo que pasó es que casi de inmediato los líderes sindicales disidentes empezaron a organizarse, en particular en Salina Cruz. Y hace unas semanas organizaron una reunión en donde asistieron gente de Morena, existió el fisgón, ¿no? Este Rafael Barajas, que ahorita va a ser dirigente de una organización partidista en Morena. También estuvo Salvador, Salomón Jara, otros senadores y varios senadores, finalmente apoyando el juicio político a Romero Deschamps y su eventual salida. Y a pesar de que después de esta reunión, ¿no? Los petroleros actuales, Romero Deschamps y toda su compañía y toda su mafia empezaron a perseguirlos de manera feroz y atroz. Aún así, ya estaba conformado, vamos a llamar así, el equipo anti Deschamps que en el Senado va a empezar a operar su salida. ¿Y por qué esto es importante? ¿Y por qué es relevante? Porque también a partir de esta reunión de los disidentes en Salina Cruz se empezaron a impulsar puntos de acuerdo para, ojo, evitar la toma de nota. Porque ahorita en octubre, ahorita desde el 4 de octubre, se va a emitir la convocatoria para renovar todas las dirigencias sindicales en todas las secciones y todas las asambleas. Para que, renovadas estas asambleas, esta asamblea elija al nuevo secretario general del sindicato petrolero. Entonces, lo que quiero, obviamente, Romero Deschamps es renovar de una vez todas, obviamente poniendo a los mismos de siempre. Porque lo que hace el sindicato petrolero es que, bueno, en lugar de poner a Juan, pongo a Pedro. Y en la siguiente elección, en lugar de poner a Pedro, pongo a Juan. Y así se van. Por 30 años han hecho la misma estrategia. Todos son cuates de Romero Deschamps. Entonces, le interesa que lleguen a esos cuates para que ratifiquen la asamblea que se dio el año pasado. Incluso, se menciona en esta columna, donde dice Morena busca derrocar a Romero Deschamps, pues es una nota de la jornada de Veracruz, que a partir del 4 de octubre, aquí, a partir de las cero horas de este día 4 de octubre, se pueden emitir las convocatorias, según lo marca el estatuto del sindicato, pero sería inconstitucional, finalmente. Pero ya, ya se puede emitir la convocatoria para renovar el sindicato petrolero. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Cuál es el demoledor golpe que recibió Romero Deschamps? Lo pone en su columna, este, Alfredo Martínez de Aguilar, cuarta plana, no es muy conocido, pero es interesante lo que dice. Y es que a partir de un punto de acuerdo lograron suspender el lanzamiento de la convocatoria y también negarle la eventual toma de nota a Romero Deschamps hasta que no hay una reforma estatutaria de los estatutos petroleros del sindicato petrolero y se garantice la libertad sindical, lo cual, repito, es un golpe demoledor y creo que fatal contra Romero Deschamps. ¿Qué dice la columna? El Senado de la República se hizo un demoledor golpe al corrupto y sangriento cacicazgo de Romero Deschamps en el sindicato petrolero. El Senado logró suspender el lanzamiento de la convocatoria, esta que les estaba comentando, para la elección de los 36 dirigentes seccionales y nacionales que por estatutos debe emitirse durante el presente mes de octubre, a partir del 4, pero ya no. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Dirección General de Registros de Asociaciones, que son, bueno, finalmente direcciones del gobierno federal, exigirán al sindicato petrolero, ojo, adecuar sus estatutos generales a la Constitución y a los tratados internacionales, como el convenio este que se aprobó hace unas semanas. Roberto Campa, titular de la Secretaría del Trabajo, expresó al Senado su compromiso irrestricto de, ojo, y lo pone mayúsculas, no otorgar la toma de nota a ninguna sección del sindicato petrolero, si no cumplen con la norma constitucional de garantizar la democracia y libertad síndica. ¡Oh! No otorgar la toma de nota, esta prometida por Navarrete Prida, ahora ya no se le va a dar Campa Cifriano. En el mismo sentido, el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es el otro órgano que también participa en la toma de nota, José Francisco Maciel Lamaya, aseguró que incluso se negarán a calificar como válidas las boletas foliadas o células para votar que no garanticen certidumbre en la secretaría del voto, porque este era el otro. ¡Ah! Ok, va a ser, va a ser este voto libre y secreto, sí, pero vamos a poner foliadas las boletas, o vamos a poner el nombre del trabajador en la boleta, obviamente para ver quién va a votar a favor o no. El chiste del voto libre y secreto es que finalmente sea anónimo para que haya una verdadera democracia, no sé, o sea, y eso para que haya una protección. Y lo que quiere el sindicato petrolero es obviamente todo lo contrario, porque ¿qué pasa cuando saben que hay disidentes? Los jubilan antes, les cuentan días, los corren, etcétera. O sea, realmente represalias verdaderas. Previo exhorto del representante del Senado, Salomón Jarr, el senador, Campa Cifran y Maciel Amaya, se comprometieron también a hacer uso de sus facultades para activar un protocolo a fin de cristalizar plena, a fin de cristalizar la democratización plena del sindicato petrolero. El exhorto del Senado al titular de la Secretaría del Trabajo, Roberto Campa, es respetar sobre todo el principio constitucional de libertad y secrecía del voto establecido en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales ratificados por el Congreso de la Unión. ¡Ah! El convenio. Así, así acaba, así está acabando, ¿no? Aquí están ya los detalles, ¿no? De cómo fue este el punto de acuerdo, pero ese es en general el resumen. ¡Ah! Es el inicio del fin del sindicato petrolero. Es un golpe demoledor fatal y que, más importante, también parte de los acuerdos nacionales, donde el actual Secretario del Trabajo ya le niega la toma de nota al sindicato petrolero. Y hasta que adecúen sus estatutos y hasta que ellos también digan y validen que esos estatutos son correctos y no, obviamente, estatutos chuecos o estatutos a modo. Y claro, como este protocolo, lo interesante yo creo que es que también después, cuando se hagan las elecciones, eventualmente, ellos van a ser una especie de line. Van a estar vigilando que efectivamente haya una verdadera democracia sindical y que no haya carrados, cuchupos, etcétera, etcétera. Lo que sucede finalmente en las elecciones, que no haya ese tipo de cosas. Y al final va a... Es todo dirigido a que Romero de Shams pierda su poder. ¿No? Porque lo cierto es que sí hay gente leal al interior del sindicato petrolero Romero de Shams. Pero la gran mayoría, pues, no está. Ya después de treinta y tantos años, como le diría el sindical, la gran mayoría de trabajadores, pues, exigen una renovación. Digo, porque ya es suficiente. Ya es mucho. Además, claro, de lo que están impulsando paralelamente en el Senado, como son revisiones del SAT de todas las cuentas y los bienes de Romero de Shams. Que esa es la otra también. Eso no se ha detenido. Esa es la cuestión penal, pero es la cuestión laboral. En la cuestión laboral, finalmente todavía Romero de Shams sigue siendo líder sindical, ya le están negando la toma de nota para su reelección. O se va, o se va. Ese es realmente el mensaje que manda el obradorismo y el nuevo gobierno y también el poder legislativo a Romero de Shams. Y claro, Romero de Shams no se quiere ir. Lo tienen que sacar a patadas, pues a patadas lo van a sacar. Y no solo eso, también esto, ojo, el es un mensaje a Elba Esther Gordillo, porque ella también quiere regresar al propio sindicato de educación con las mismas formas de Romero de Shams. Es una especie de puesta, ¿no? Con este tipo de votación a mano alzada o por cédula, finalmente, donde de esta manera en donde no hay una verdadera democracia. Y ahorita quiere regresar, pero también le van a aplicar la misma. Ah, espérame tantito. Espérame tantito, Elba Esther. Primero, reforma los estatutos del CENTE. Y también del CENTE. Y después te postulas y si te votan bien. Y si no, pues vale. Porque este mismo principio aplica, claro, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Exactamente el mismo. No va a haber más imposición. Va a haber verdadera democracia. O lo que más se parezca a la democracia sindical, algo que sin embargo nunca se ha registrado en México, ahora sí va a haber. Y este finalmente es el medio del asunto. Así que, así que sí, está bien. Hay que seguir, claro, criticando algunos excesos de diputados y senadores. Pero en este caso, la verdad es que están tocando por nota y hay un verdadero interés de sacar rápido las cosas para evitar que se vuelva a eternizar Romero de Shams y obviamente otros líderes sindicales, porque no es el único, son varios. Pero ya a través de ese tipo de maniobras legislativas y obviamente presiones y acuerdos con el actual gobierno federal y obviamente el futuro. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este vídeo, suscríbete a darle like y hazle clic en la campanita para que más personas lo vean. Te recuerdo que ya están disponibles en la tienda oficial del Chapucero, la playera de la Pejimoji y también de la Pejestroica. Y también, claro, están los famosísimos pejetines. Cómpralas en la tienda del Chapucero. En la descripción de este vídeo te dejo buen enlace. Que tengas un buen día y nos vemos al próximo vídeo.